¿De qué hablar con un chico por WhatsApp, mensaje de texto o en persona? 18 cosas para mantenerlo interesado. Si te da miedo quedarte sin tema de conversación cuando estás con el chico que te gusta, entonces este video es para ti. Vamos a darte 18 consejos o temas para que lo mantengas interesado, intrigado y con ganas de más hasta que logres tu objetivo de seducción. Ten la seguridad de que al poner en práctica cada uno de los puntos que te explicaremos a continuación, causarás una muy buena impresión a tu crush. Así que lo más probable es que consigas una segunda cita o quieras seguir enviándote mensajes por el chat. Antes de meternos a fondo en el tema, no te olvides de suscribir a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Series de televisión y películas. Un tema de conversación inagotable. Definitivamente una de las mejores formas de mantener una conversación interesante con un chico es hablando de series de televisión y películas. Las series y películas están de moda y lo seguirán estando porque son más que una simple forma de entretenimiento. La ficción nos permite sentir que nos transportamos a otros mundos, casi como si vivieran vidas paralelas. Además, hay tantas series que la conversación sería inagotable. Si el chico es seguidor o fanático de alguna serie o saga que a ti también te gusta, tendrán muchísimo que debatir. Hasta pueden quedar para volver a verla, y si ambos están esperando el estreno de la misma película, ya casi tendrás segura la próxima cita. 2. Los vengadores o la liga de la justicia. Los superhéroes no solo le gustan a los chicos. Las mujeres también adoran a estos personajes de historietas que saltaron al cine y últimamente están más de moda que nunca. En persona, por mensaje de texto o WhatsApp, caer en el terreno de los superhéroes es para tener un buen rato de entretenimiento asegurado. No importa si a ti te gustan los vengadores o la liga de la justicia, tampoco si coinciden en el personaje favorito. Siempre será una conversación amena y divertida. 3. La música y sus grupos preferidos. La música forma parte de nuestras vidas desde siempre. Hay incluso quienes la denominan alimento para el alma, así que si hablas de este tema tendrán mucha tela que cortar. 4. Prueba recordando alguno de esos géneros y canciones que estuvieron muy de moda. Pídele que te cuente sobre su cantante favorito. Si ha tenido la oportunidad de verlo en vivo, cuáles son esas letras con las que se siente identificado. Cuéntale tú también por cuál género te inclinas, cuáles son las canciones que te gusta escuchar y esas que no faltan en una noche de carioque. Si fuiste recientemente a un evento musical, también se vale que le cuentes tu experiencia. Estudios científicos revelan que la música puede hacernos experimentar muy vívidamente sensaciones como alegría, éxtasis, amor, felicidad, y es eso precisamente lo que necesitas para cuando estés frente a frente con ese muchacho que te hace latir fuerte el corazón. 4. La comida nunca falla. Así como las películas, series y música son un tema seguro para tener una buena conversación, pasa lo mismo con la comida. El arte culinario tiene seguidores en todo el mundo, y seamos sinceros, ¿a quién no le gusta el buen comer? Además hay un dicho que reza, que el amor entra por el estómago. Así que si te gusta la cocina, no está de más apuntarte a una clase y contarle a tu enamorado lo que has aprendido a cocinar. Lo más seguro es que queden en una cita para que le hagas una demostración de tus habilidades. Si ponerte un delantal no es lo tuyo, no te preocupes. Otra idea es indagar dónde sirven los mejores platos de la ciudad y visitar cada uno de los restaurantes para decidir cuál de todos será su lugar favorito. No es solo un buen tema de conversación, sino la excusa perfecta para tener unas cuantas citas. 5. Interésate por su pasatiempo favorito. Esta estrategia está garantizada porque al preguntarle por su pasatiempo favorito, no solo le mandas una señal de que te interesa y quieres conocer más de él, sino que lo motivas a que tome las riendas de la conversación con uno de sus temas favoritos. No te quedes solo con la interrogante de ¿cuál es tu pasatiempo favorito? Indaga un poco más. Si, por ejemplo, te dice que le gusta bailar, pregunta sobre el tipo de música que prefiere en la pista. Si le ha pasado por la cabeza hacerlo de manera profesional o si tal vez le gustaría que se apunten juntos a clase de baile. Hay muchas formas de llevar la conversación por ese tema que tanto le apasiona y así mantenerlo interesado en la cita mientras tú sacas provecho de cada respuesta. Porque mientras más lo conozcas y sepas lo que de verdad le gusta, tendrás más oportunidad de sorprenderlo y hacer que se enamore perdidamente de ti. Número 6. Hablen sobre cómo sería un fin de semana ideal. Si quieres tener una relación con este chico, necesitas saber a qué atenerte los fines de semana. Además, es un gran tema para que mantengan una conversación fluida e interesante. Al llevar la conversación hacia las actividades de los días de descanso, te harás una idea de cómo es la personalidad de tu posible futuro novio. ¿Será de los que les encanta salir de fiesta? ¿O de los que prefieren planes más tranquilos como ver películas o dormir todo el día? En todo caso, es la mejor manera de saber si tienen los mismos gustos o si deberán buscar más adelante un equilibrio para que puedan compartir de acuerdo a los intereses de cada quien. Número 7. El futuro y las expectativas de vida. Aquí nos adentramos a temas más profundos. Es que además de mantener una conversación interesante, necesitas saber cuáles son las expectativas que tiene este chico. No solo contigo, sino consigo mismo. Indaga un poco sobre su trabajo, lo que estudia o lo que le gustaría estudiar. Si se inclina por las letras o las matemáticas, a los hombres les gusta hablar de sus logros y lo que desean en el futuro. Así que cuando lo interrogues, se sentirá como pez en el agua. Tratará de mostrar su mejor faceta. Cuéntale también un poco sobre ti, lo que quieres de una relación, cómo te gusta ser tratada. No hay nada más interesante que conocer a profundidad a la persona que te gusta. Y si sabes llevar la conversación a ese terreno, la van a pasar muy, pero muy bien. Número 8. Hablar de la familia siempre es positivo. Así como a los chicos les encanta hablar de sus logros, también les gustan los temas de conversación que involucran a sus familiares. Puedes preguntarle directamente con quién se lleva mejor, si con su mamá o con su papá. Esta información también te permitirá saber quién es esa persona de su círculo a la que más te conviene caerle bien. Además, podrás estudiar más a fondo su personalidad, saber qué tanta importancia le da a la familia, si es un hermano cariñoso o de esos que siempre está discutiendo. Otra de las ventajas de hablar con tu chico sobre su familia es que conocerás el carácter de cada uno, ya que a tenerte el día que te presenta a esas personas tan importantes en su vida. Número 9. Si te gustan las mascotas, tienes que hablar de ellas. El ser humano puede desarrollar vínculos afectivos muy fuertes con las mascotas. Además, estudios revelan que estar en compañía de un animal domesticado te permite mejorar los niveles de hormonas asociadas al bienestar y encargadas de aumentar la autoestima. Si descubres que el chico de tus sueños tiene un perro, gato o cualquier otro animal, pregúntale por él y muéstrate interesada en el tema. Si tú también tienes una mascota, entonces será muy sencillo llevar el hilo de la conversación, porque comparten intereses por los animales. Número 10. Contar anécdotas de la infancia. Si el chico que te ha robado el corazón es de tu misma generación, un tema de conversación que le encantará es contar anécdotas de la infancia, sobre todo si en esa época vivieron en la misma ciudad. Prueba recordando sobre alguna heladería famosa, un parque, una escuela. Quizás descubras que sus papás lo llevaban al mismo parque que a ti los fines de semana. Pueden recordar los dibujos animados de cuando eran chicos y ten la seguridad de que este es uno de los mejores temas para encontrar cosas que tienen en común. Número 11. La pasión por el viaje. A ti muy posiblemente te encante viajar. Con tu chico pasa lo mismo, así que prepara una conversación donde el turismo sea el tema principal. Cuéntale sobre tus últimas vacaciones, a dónde fuiste, si lo hiciste sola o acompañada. A los hombres les gustan las mujeres aventureras, así que si tienes experiencias de viajes, eso le encantará. Si están teniendo esta conversación por WhatsApp, incluso le puedes mandar una foto o dos, pero no más. Deja que él también te cuente todo sobre sus aventuras. Te aconsejamos que le preguntes cuál es el lugar del mundo que le gustaría conocer. Quizás alguna vez puedan embarcarse en esa aventura juntos. Número 12. Pregúntale por el significado de su nombre. Psicólogos afirman que el nombre de una persona puede influir en su personalidad. Según las investigaciones, en parte de acuerdo al nombre se forja el carácter, así que es un tema para sacarle mucha, pero mucha punta. Si tu chico no tiene un nombre común, una buena manera de romper el hielo es preguntándole por su significado. Lo más probable es que tenga una historia para contar sobre ese particular asunto. No necesariamente su nombre debe romper con los patrones para que lo interrogues al respecto. Pueden incluso juntos buscar en internet cuáles son las características de las personas bautizadas igual y ambos la pasarán muy bien. Número 13. Jueguen a… ¿Qué prefieres? Hay una forma muy sencilla de tener una conversación interesante de una forma personal por WhatsApp o mensaje de texto, que además de ser divertida, te aportará todos los datos que necesitas saber sobre ese chico que te encanta. Se trata de jugar… ¿A qué prefieres? Ambos deben hacerse preguntas dejando dos opciones para responder. Por ejemplo, ¿Prefieres leer un libro o ver una película? ¿Prefieres pasar el fin de semana en fiesta o descansando en casa? ¿Prefieres hacerte un tatuaje o que tu novia tenga un tatuaje? Por supuesto, de allí pasas a preguntas un poquito más atrevidas, que en el futuro te servirán para llevar una muy buena relación. Número 14. Lean un libro y discútanlo. Una excelente idea es que le propongas a tu enamorado que ambos lean el mismo libro. Estipulen un tiempo en el cual los dos deben haber terminado la historia para que puedan debatir juntos. Si los dos sienten gran pasión por la lectura, créenos, no aguantarán la tentación de mandarse mensajes para hablar de lo que sucede en cada capítulo, analizar los personajes e incluso crear finales alternativos. Este tipo de actividades, además de ser muy entretenidas, les creará gratos recuerdos. Número 15. Conversen sobre videojuegos. Existe una explicación científica de por qué a los hombres les gustan más los videojuegos que a las mujeres. Resulta que los videojuegos activan en el cerebro del hombre las sensaciones vinculadas a la recompensa y a la adicción. Por lo tanto, cuando tu chico gana en un juego también le está dando a la estructura neuronal de la parte masculina lo que desea. Así que si quieres llamar su atención, empátate un poco con el tema de los gamers. Lo tendrás rendido a tus pies. Él no podrá creer que encontró a una chica que entiende sus gustos y necesidades. Pero asegúrate de dejarle muy claro que no eres una fanática, que solo te llama un poquito la atención, porque de lo contrario tendrás una relación basada en un pasatiempo. Número 16. Sobre redes sociales. Las redes sociales forman parte de nuestra vida. Casi no podríamos imaginar el mundo sin las cuentas de Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Así que si las usamos tanto, ¿por qué no hablar de ellas? Hay una buena cantidad de temas relacionados a las cuentas online que puedes abarcar. Por ejemplo, si prefiere tener su perfil público o privado, indistintamente de las respuestas que te dé, le puedes preguntar el por qué. También es una muy buena idea preguntarle si ha tenido alguna relación por internet o si le parece un buen lugar para conocer personas interesantes. Y en medio de la conversación, puedes aprovechar para que se hagan una selfie y subir un post a su red social favorita. Es una muy buena táctica. ¿O no lo crees? Número 17. La vida fitness. Hacer ejercicio está muy de moda. Y más que un estilo de vida pasajero, es una forma de mantenerse sanos. Una muy buena forma. Así que si estás contagiada con el tema del estilo de vida saludable y sabes que te he enamorado también, entonces te acabas de anotar unos muy buenos puntos positivos. Conversen sobre la rutina que hacen, los alimentos que los ayudan a ganar energía, cuáles son los trucos para siempre verse bien. Si las cosas salen como lo esperas, hasta pueden terminar cuadrando juntos una tarde de entrenamiento en el gimnasio. Número 18. Hablen sobre el amor. Es nuestro último tema, pero no el menos importante. Habla con tu chico sobre el amor. ¿Qué significa para ti? ¿Qué esperas de la persona que esté a tu lado? Al fin de cuentas, van por una relación y tener los puntos claros desde el principio es indispensable. Así que no te dé miedo tocar ese tipo de conversaciones. Quizás él está dejando que seas tú quien tome esa iniciativa. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus mejores amigas para que también sepan de qué hablar con un chico por WhatsApp, mensaje de texto o en persona. 18 cosas para mantenerlo interesado. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor con métodos.